Con dinero Y aunque te la partas trabajando La de malas siempre te persigue Cuanto tienes eso es lo que vales Con dinero se compran las leyes Donde quiera encuentras amistades Y caricias de hermosas mujeres Más que si de perro nunca sales Nadie se da cuenta ni quien eres Ay Diosito quítame lo pobre Que a lo feo con dinero se quita Con billetes me cambio hasta el nombre Y me gancho una vieja bonita Pueda que esta de mi se enamore Porque el billete mata carita Y el dinero no es la felicidad Pero como se le parece compadre Es todo No mas con una poca de fama Y quedar bien con algunos medios No te asombres No te asombres si un dia te levantes Siéndote los cincuenta mas bellos Aunque tengas deforme la panza O la cara de mi se enamore O la cara del piolín sotelo Ay Diosito Ay Diosito quítame lo pobre Que a lo feo con dinero se quita Con billetes Con billetes me cambio hasta el nombre Y me gancho una vieja bonita Pueda que esta de mi se enamore Pueda que esta de mi se enamore Porque el billete mata carita Música